¿Cómo están amigos? Bienvenidos a su canal Camilo SB Noticias Y damos inicio con un video que me encontré en Twitter Ustedes tal vez recordarán el video que se hizo viral en donde Tres jovencitos habían llegado a una escuela A golpear a un alumno de esa dicha escuela Y que dos vigilaban mientras que otro golpeaba sin compasión a un jovencito Y que la policía los detuvo unos minutos después Y ahora ha salido un video en donde los familiares Están llorando que no son delincuentes, que son simples estudiantes Y bueno ya sabemos que siempre funciona de la misma manera Cuando las madres de delincuentes van a decir que sus hijos son unos angelitos Pues quiero que vean este video para que se den cuenta con sus propios ojos De lo que aquí sucede No pues aquí nosotros sentimos todas las personas que estamos aquí estamos apoyando Porque la verdad que se ha hecho una injusticia Se ha hecho una injusticia con los jóvenes, ellos no son pandilleros Ellos son estudiantes, fue una pelea entre estudiantes que tuvieron Y ellos los conocen, todos sabemos que ellos son alumnos Que quieren salir de bachillerato, ellos quieren cumplir su sueño Que no se los quiten por una equivocación Nosotros queremos que esto, así como se hizo viral, que se haga viral esto Y así como allá arriba pidieron que ellos los capturaran por pandilleros Que recapaciten y vean que ellos no son pandilleros Ellos son simples estudiantes, buenas personas Los han investigado y no les han encontrado nada Pero ellos los quieren poner como pandilleros y eso no es así Queremos evitar eso porque si ellos los ponen como pandilleros Les van a arruinar la vida a estos jóvenes Estos jóvenes no necesitan eso desde que los estén desacreditando Porque ellos son buenas personas Todos estamos apoyando eso y necesitamos que esto llegue hasta arriba Para que también así como a ellos los han puesto así Cambien esa versión Y si los van a castigar que sea por desordenes Pero que no va a ser por otro delito que ellos no han cometido O por otra cuestión que ellos anden Ellos no son nada, no son pandilleros Aquí todos los conocemos y yo creo que todos podemos dar fe de ellos ¿Sí o no? Sí, desde pequeños los conocemos Y no sé por qué los acusan de pandillero Ya vieron amigos para esa gente para la familia Dicen que son unos angelitos Parece que ellos no vieron el video Como golpeaban al pobre muchacho Son unos angelitos para ellos Así que la policía se va a encargar de aclarar Si son angelitos o no lo son Seguimos con las noticias Y por aquí les traigo de parte de la Fiscalía General de la República Nos dice lo siguiente Violador condenado José Alberto Monge Violó a una menor de 12 años en reiteradas ocasiones Por lo que ha sido condenado a 22 años de prisión El hecho ocurrió en el 2021 En el municipio de Santo Tomás, San Salvador Vamos a escuchar las palabras del fiscal Para ver sus declaraciones Este medio informó sobre condena obtenida en la Unidad de Atención Especializada Para la Mujer, Niñez y Adolescencia De la Oficina Fiscal de San Marcos Dictada en el Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador En la vista pública En contra del imputado Jorge Alberto Monge Niñoz Por los delitos de agresión sexual en menor incapaz Y violación en menor incapaz En perjuicio de una niña de 12 años Hecho ocurrido en el municipio de Santo Tomás En el mes de junio de 2021 Cuando la víctima se encontraba Al cuidado de una pariente El imputado ejercía tocamientos Y aprovechaba para violarla Por lo cual se emitió una sentencia condenatoria 14 años por el delito de violación en menor incapaz Y 8 años de prisión Por el delito de agresión sexual en menor incapaz Haciendo un total de 22 años de prisión Y ahí tenían señores las palabras de la fiscal Así que esta persona tiene 22 años de prisión Seguimos con más noticias Y tenemos por acá Esta noticia de El periódico Diario El Salvador Dice lo siguiente El ministro de justicia Gustavo Villatoro Ingresa al salón azul de la asamblea legislativa A donde llega a pedir la extensión del régimen de excepción Y la aprobación de reformas a leyes Para combatir el crimen organizado Y grupos terroristas Y seguimos con más Tenemos este tweet de la fiscalía general de la república Que dice lo siguiente Violador condenado El violador Hugo Rolando Martínez García Ha recibido una pena de 20 años de cárcel Por haber violado a una menor de 9 años de edad En reiteradas ocasiones durante el 2020 García abusaba de la menor en predios baldíos cercanos a su casa Aquí tenemos La condena de este individuo Dice Nombre Hugo Rolando Martínez García Condena 20 años Delito Violación En menor O incapaz Continuada Y bien amigos Eso es todo por ahora No olviden Dejarme su like Inscribirse a mi canal Y activar la campanita Para nuevas notificaciones De más videos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!